Gracias. Y a quienes nos siguen también a través del canal de Facebook del SIGA, donde se está transmitiendo en vivo este webinar. Queremos saludar y dar la bienvenida al equipo de Menos Plástico es Fantástico en Magahual, que está conformado por Ana Antillanca, César Garza, Isabel Bulos, Sabrina Coco y Patricia Lieves. Gracias. Ellos y ellas nos van a compartir el día de hoy el trabajo que han estado realizando a través de esta iniciativa en relación a la contaminación plástica y acciones comunitarias en Magahual, en Quintana Roo, en México. No sé, se acaba de desconectar Sabrina y se conectó nuevamente. No sé si nos ves y nos escuchas, Sabrina. Muy bien. Un momento, por favor, en lo que reconecta medios de audio y video. Un momento, por favor. Nuestra compañera Sabrina se está reconectando. Al parecer tiene algún inconveniente con su conectividad, pero debe estar resuelto en un momento más. Hola, hola. Sí, aquí estoy. Es la señal de Internet que está un poquito intermitente. Permitime compartir pantalla, por favor. Listo. Ya te encuentras como co-anfitriona. Puedes compartir ahora. Ahí está. ¿Están viendo la pantalla? La vemos correctamente, estimada Sabrina. Te vemos y te escuchamos. Perfecto. Voy a dejar mi cámara apagada para no saturar aquí el Internet. Los saludo muy cordialmente a todos. Mi nombre es Sabrina Coco. Soy integrante de Menos Plástico. Es fantástico en Majahual. Somos asociación civil. Aquí está nuestra información de contacto. Al final de la presentación la vamos a repetir nuevamente. Nosotros, como decíamos, somos una asociación civil sin fines de lucro. Estamos ubicados en Majahual. Majahual está en el sur del estado de Quintana Roo y pertenecemos al área del Caribe mexicano. Bueno, la asociación civil lleva trabajando desde el año 2015. Nuestro trabajo es voluntariado y comunitario. Y nuestra visión y nuestra misión están orientadas en crear acciones y soluciones para reinventar nuestra forma de consumo. En este sentido, nuestra intención es acelerar la transición hacia una vida libre de plástico. Y todo esto tiene que ver con la problemática que ahorita les voy a comentar que nosotros tenemos dentro de nuestras playas aquí en la zona de Majahual. La presentación y todo lo que nosotros vamos a compartir es parte de nuestro trabajo dentro de nuestra comunidad. Lo que es la problemática, aquí tenemos algunos puntos que hemos identificado. Tiene que ver con los residuos que trae la corriente marina, la corriente específicamente de Yucatán. Aquí en la imagen que está en el medio, pueden ver en el cuadrito rojo, es donde se encuentra Majahual. Y pueden ver cómo se juntan las dos corrientes marinas y al juntarse, pues nos dejan sobre la costa toneladas y toneladas de residuos plásticos, sobre todo, que vienen de diferentes partes del mundo. En la primera imagen tenemos la procedencia en mayor cantidad de residuos, vienen de estos diferentes países. México, Belice, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Aruba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica, Estados Unidos. Estos son algunos de los países o los que mayor residuos recalan en nuestras playas. Y esto, bueno, ya van a ver cómo conseguimos esta información a través de diferentes auditorías de mar. Otra problemática que abordamos aquí en el pueblo, que son los residuos derivados del consumo local y del turismo. Nuestro área costera, pues tiene una gran cantidad de turistas para lo que es la población local en proporción. Debido a que también nosotros tenemos un puerto de cruceros, es un puerto muy grande. Es el segundo a nivel nacional, si no me equivoco. Y tiene, bueno, una gran llegada de turistas, ¿no? De manera diaria. Otra de las problemáticas con las que nos hemos encontrado fue la falta de documentación y registro previo a menos plástico. de tanto del impacto de la contaminación en nuestras costas, como de todo lo que pasa alrededor del crecimiento poblacional y de cómo ha afectado tanto al área de playa como al área de manglar. Otra de las problemáticas, bueno, es esta parte de la afectación tanto al manglar y la playa, tanto en flora y en fauna. No hay estudios previos, no, hasta ahorita nosotros estamos incursionando con diferentes especialistas en esta parte. Pero bueno, tampoco tenemos antecedentes al respecto. Y, bueno, creo que es una problemática recurrente en varias poblaciones rurales como la nuestra, el tema del manejo responsable de los residuos por parte de las autoridades. Nuestra población es, en el último censo, dio más o menos alrededor de 1.500 personas de manera estable viviendo aquí en el pueblo. Es un pueblo muy pequeño, pero llega a recibir hasta 15.000 turistas diarios, ¿no? Todo lo que vamos a hablar y el enfoque, como les comentaba, en la visión y en la misión, el enfoque de menos plástico es fantástico, tiene que ver y es algo que me gustaría que lo tengan presente en el correr de la presentación con la necesidad que la sociedad en general reduzca su consumo. Esta foto que ustedes están viendo aquí es una performance que se hizo con algunos artistas que han venido a visitarnos. Tenemos muchos trabajos artísticos tratando de encontrar a través del arte la sensibilización en la problemática. Pero bueno, nos interesó poner esta diapositiva específicamente con Reduce tu consumo porque creemos que ese es el camino más efectivo para una solución definitiva. Entonces, voy a comentarles cuáles son nuestros enfoques y a partir de nuestros enfoques, cómo vamos desarrollando nuestros programas, nuestros trabajos operativos, la parte de acciones dentro de lo que es la comunidad. Son cuatro puntos principalmente los que trabajamos, educación, prevención y difusión, conservación, saneamiento y revalorización. Estos cuatro puntos tienen consigo, llevan consigo diferentes proyectos, diferentes trabajos vinculatorios de uno con el otro. Es decir, están dentro de este círculo porque están todo el tiempo relacionándose uno con el otro. Dentro de lo que es la educación, les voy a comentar cómo trabajamos el tema de voluntariados, experiencias ambientalistas, talleres y ecotours. Dentro de prevención y difusión, el área de investigación, documentación, el proyecto de estaciones de agua, el proyecto que tenemos en Combi y en el centro Huayac y el campamento Sandy Turtle. En conservación, dentro de lo que es el área de Caribe Mexicano, que es donde nosotros entramos, y acá es un aspecto bastante amplio porque tenemos el océano, el arrecife, un ecosistema bastante frágil, que todavía se conserva bastante sano. Las tortugas marinas es una de nuestras preocupaciones fundamentales. Nuestras playas son de área de anidación de tortuga marina y están altamente contaminadas por plástico. El manglar, que es el ecosistema que colinda con la duna costera también, bueno, por su fragilidad y por su característica tan especial y tan necesaria para la vida del océano también. En cuanto al área, a la parte de saneamiento y revalorización, ejercemos el trabajo de limpieza de playa, limpieza de manglar, residuos orgánicos, es un proyecto que acabamos de empezar hace pocos meses. Entonces, el trabajo de artes y artesanía en la parte de revalorización del plástico, del plástico que recogemos de la playa y el manglar, y el acopio y la venta de plástico. Si todos me escuchan bien, si alguno tiene alguna pregunta hasta aquí para avanzar, algún comentario o algo que quiera hacer, me van deteniendo, por favor. Entonces, voy a iniciar este cuadro en la parte de educación y les voy a comentar un poquito que dentro de lo que son voluntariados, experiencias ambientalistas, talleres y ecotours, nuestro enfoque es la formación de agentes de cambio. ¿De qué se trata esto de agentes de cambio? Es a mayor o a menor escala, según la cantidad de días y la participación e involucramiento de cada una de estas personas que entra dentro de menos plástico, es fantástico. Nosotros tenemos ejercicios basados en lo que es el aprendizaje significativo, y este aprendizaje significativo se realiza a través de vivir la experiencia del ciclo que nosotros hacemos desde que recogemos la basura y hasta que la convertimos en otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, vivir el impacto, tener el impacto de qué es lo que está pasando en nuestras playas, cómo se ven afectadas las tortugas, bueno, toda esta situación, pero hacerla de manera vívida, nos proporciona a nosotros gente que esté capacitada a partir de la experiencia y que a través de una visión propositiva pueda explicar y llevar al lugar de origen de donde cada uno viene la problemática de la contaminación plástica y a partir de ahí generar reducción de consumo en su comunidad. Cuanto menos la ciudad consuma, menos nosotros recibimos basura a través del océano. Entonces, en la parte de educación, realmente estamos muy abocados en traer y en convivir con diferentes personas de diferentes edades, de diferentes géneros, personas con habilidades diferentes, y aparte de hacer una red más grande a nuestro proyecto, esa red sobre todo sostiene el mensaje de la reducción de consumo a partir de vivir la experiencia que se presenta con la contaminación plástica en nuestras playas. En el área de prevención y difusión, el trabajo que hacemos muy fuerte y que nos hemos puesto como uno de nuestros objetivos dentro de la asociación civil es la investigación y la documentación. Para eso, bueno, aquí vale el paréntesis de aclarar que ninguno de los integrantes de menos plástico es fantástico, somos especialistas en el área ambientalista, no somos biólogos, no somos oceanógrafos, ni nada que tenga que ver con una formación académica específica en esta parte, sino que somos comunidad, ciudadanos aquí de Majahual y que nos interesa muchísimo mantener el ecosistema saludable, sobre todo pensando en las próximas generaciones que puedan vivir la playa y el océano como nosotros la hemos conocido, y hasta mejor esperamos. Para esta parte, entonces necesitamos a fuerza que vengan diferentes especialistas o que diferentes universidades nos acerquen protocolos, nos acerquen maneras de manejar las diferentes cuestiones que nos van apareciendo y en este camino, bueno, nos hemos encontrado con la ayuda de varios, en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Chapingo, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad de Japón, que nos apoya con la parte de análisis de Nordels, la Universidad de Texas, también en el área de microplásticos y Nordels, bueno, esta parte nos aporta una documentación sustentada, una investigación sustentada metodológicamente en estas siguientes áreas que están aquí enumeradas y que para nosotros son como la información que requerimos para poder seguir avanzando en los diferentes proyectos. Documentación, pesajes y tipos de plástico que llegan a través de corrientes marinas, hoy les comentaba, por ejemplo, auditorías de marca, cuáles son las marcas que más arriban, cuánto tiempo están navegando en el mar, de dónde vienen, etc. Tipos de productos y clasificación de plásticos, por ejemplo, bueno, hay algunas cosas que llegan a otras costas que a nosotros no nos llegan, y entonces en esa parte tenemos que tener una documentación bastante específica, el tema de, bueno, auditorías de marca ya comenté, estudios de microplásticos y Nordels, ya nos vamos a, tenemos una diapositiva que habla específicamente de esta parte, ¿no? El trabajo de degradación de plástico por hongos, tenemos ahí a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que estamos trabajando con el grupo de doctorado y postdoctorado en este ejercicio de investigación, a ver si a través de un hongo el plástico se puede ir degradando, y la afectación de la contaminación plástica en las tortugas marinas, entre otros animales, y ahí tenemos un apoyo súper, súper fuerte de nuestro compañero Roberto Herrera y Maribel Escobedo, que también son miembros del equipo, pero que ellos son especialistas en el área de tortugas. Avanzo a la siguiente, me van comentando a ver si tienen alguna pregunta. ¿Puedo avanzar a la siguiente o no puedo avanzar? Estamos. También dentro del área de prevención y difusión, hemos desarrollado el proyecto de estaciones de agua. Estaciones de agua es una estrategia de disminución del consumo de botellas PET en la comunidad local y en los turistas. Aquí nos estamos enfocando directamente a la población de Mahahual, ya sea flotante, estable o vacacional, turista, y no a los residuos que nos traen las corrientes marinas, que recalan en la playa a través de corrientes marinas. ¿De qué se trata este programa? En la parte, digamos, la manera de explicar puede sonar muy simple, la parte operativa es la bastante compleja. Básicamente consiste en, hemos instalado 25 puntos de recarga de agua de manera artesanal, el agua es gratuita. En las tres colonias, ahí en el medio hay un mapita, Mahahual es muy pequeño, a todos lados uno puede llegar caminando, o bicicleta, en las tres colonias, tanto en la parte del malecón, que es la que está frente al mar, como en las dos colonias populares que tenemos, y el área del puerto, hemos instalado 25 estaciones de recarga, de refil de agua, para evitar el consumo de agua, de botellas de un solo uso, de plástico de un solo uso. La proyección nos indica que en un año este proyecto inició, a pesar de que hacía tres años que ya estaba sobre la mesa de menos plástico, no conseguíamos el subsidio suficiente, finalmente el año pasado lo pudimos hacer de la mano de GIZ, la cooperación alemana, y Caribe Circular, quien nos apoyó, nos está apoyando con el patrocinio del recurso, y la idea es, vamos a reducir tres toneladas de plástico de un solo uso en un año. Como les comentaba, el proyecto empezó en noviembre, ¿no es cierto? Sí, en noviembre. Entonces, bueno, está en marcha actualmente, está muy fuerte, están trabajando todas las estaciones en diferentes hoteles, en diferentes restaurantes, tiendas, en diferentes puntos bastante estratégicos que hemos conseguido ubicar, para que la gente pueda caminar con su termo, con su botella de agua, y rellenarla en donde guste, ¿no? Y siempre tener agua a la mano para no tener que comprar botellas de plástico. Dentro del mismo stand, que es el stand que están viendo aquí en la foto, también nosotros tenemos termos y botellas de diferentes tamaños y diferentes costos, muy económicas, por si alguien justo salió sin su botella y quiere comprarse una o no tiene, y aprovechar a colaborar con el proyecto también. Entonces, dentro del área de prevención y difusión, el trabajo de estaciones de agua. La siguiente diapositiva, se tarda un poquito porque el internet está medio lento, la combi y el centro comunitario Guayac. Estos dos puntos, en la segunda imagen, ustedes ven un pedacito de la combi, es una camioneta que estaba abandonada en la playa, pues nosotros le quitamos motor y todo, y la convertimos en un espacio de difusión del proyecto, se encuentra ubicada en el pueblo, digamos, en la zona central del pueblo, en una parte bastante turística, y qué es lo que tiene dentro la combi, diferentes áreas para que la gente conozca el proyecto, tiene algunos productos que nosotros hacemos a través del plástico que recalan por las corrientes marinas en la playa, diferentes obras de arte, artesanías, joyería, etcétera, y también es un punto en donde se hacen diferentes actividades, talleres, pláticas, actividades comunitarias para recibir a las personas que conozcan la problemática. En la zona donde está la combi, donde está el pueblo en general, las playas están muy limpias porque los hoteleros, los restauranteros, están todo el tiempo trabajando en la limpieza de la playa, pero ya si uno se aleja, no sé, un kilómetro tanto para el norte como para el sur, donde ya no hay población estable o no comercial, pues ya se empieza a notar el arribo de los desechos a través de las corrientes marinas. Entonces, la gente cuando viene a visitar Mahahual, probablemente venga y se retire sin saber que tenemos este problema, ¿no? Porque no se aleja de las playas principales. El Centro Comunitario Guayac es un espacio, pues como bien lo dice su nombre, es un centro comunitario, es un lugar en donde la gente se acerca, los locales se acercan a hacer deporte, a realizar diferentes actividades recreativas, y nosotros ahí también tenemos un salón, un área de trabajo en donde están algunas de las máquinas que hemos adquirido para triturar el plástico, para fundirlo, diferentes ejercicios que hacemos con el plástico que vamos tomando de la playa, y este también es un espacio donde aprovechamos las convocatorias, las actividades locales para hacer difusión y contar cómo vamos avanzando con nuestro proyecto comunitario local. También tenemos presente, presencia en las tres escuelas, las únicas tres escuelas que hay en el pueblo, una primaria, una telesecundaria y una preparatoria, tenemos una presencia muy activa, todo el tiempo estamos acercándonos con los alumnos y con los trabajadores de la escuela para impartir talleres, compartir actividades, hacerlos partícipes de diferentes actividades que nosotros hacemos en la playa, en el pueblo, etc. Aquí ustedes van a ir viendo que a medida que vayamos avanzando en las diapositivas, van apareciendo diferentes logos, por ejemplo, aquí tenemos el logo de Sandy Tortule y el logo de Tide, que son las personas o las instituciones que nos acompañan y que van patrocinando, que van brindando recursos, no solamente monetarios, muchas veces son recursos humanos, apoyos institucionales de otro tipo, capacitaciones, etc., y quienes nos apoyamos para poder mantener activo y vivo cada uno de estos proyectos. El campamento Sandy Tortule es un espacio que está dedicado a la conservación y a la protección de la tortuga marina, cuenta con su permiso por parte de la Semarnat para operar, y bueno, no solamente este espacio, a pesar de que en temporada de anidación de tortuga tenemos un técnico de campo, especialista en tortugas, que se encarga de la parte de descenso, de muestreo, de identificación de nidos y problemáticas con cualquiera de las especies que llegan a nuestra playa, que son dos especies de tortugas, las dos en peligro de extinción. También es un espacio que, bueno, es una palapa que tiene áreas comunes, es una palapa que es amigable con el medio ambiente, completamente autosustentable, construida con materiales locales, tiene lío seco, tiene cocina leña, el agua que se utiliza es absolutamente recogida de lluvia, bueno, es un lugar maravilloso, con un espíritu y una energía fabulosa, tenemos un pequeño invernadero también aquí, el manejo de residuos orgánicos, por supuesto, residuos sólidos prácticamente no se generan en el campamento, en esta zona no hay electricidad, por lo tanto tenemos paneles solares, no hay conectividad de internet, es una zona bastante alejada, como unos 16 kilómetros del pueblo, está ubicada en Puerto Ángel, que es una de las playas que nosotros hacemos nuestro trabajo tanto de limpieza como de monitoreo de las tortugas marinas, y este espacio también funciona como alojamiento de voluntarios, es un espacio que nos permite también brindar algunos talleres, hacer diferentes actividades comunitarias, diferentes actividades educativas, de vinculación con el proyecto, y donde nosotros también damos a conocer la problemática que vivimos, y ahí la problemática sí está justito enfrente, como les digo, enfrente en la playa, está todo este recale de basura. El campamento Sandir Tortul ahora funciona gracias al apoyo de TAL, que es una empresa suiza. Ok, voy a avanzar a la siguiente. Me van avisando si alguien quiere interrumpir o hacer alguna pregunta, o si voy muy rápido o lo que sea. Bueno, como les comentaba, son cuatro nuestras áreas de trabajo vinculadas a la conservación, la parte de conservación del manglar, el trabajo con tortugas marinas es nuestro trabajo más fuerte, y luego tenemos todo lo que es el área del mar Caribe, como les decía, el trabajo que hacemos en la playa impacta directamente al océano, y el trabajo en la duna costera. Los manglares, bueno, son ecosistemas de las zonas tropicales, y por supuesto los tenemos en Mahahual, son de vital importancia para el medio ambiente, la contaminación y la deforestación son las amenazas que están provocando su desaparición a un ritmo acelerado. La deforestación, a pesar de que es una especie protegida, pues aquí se ve muchísimo en la parte de la construcción, el pueblo, como les decía, es muy chiquito, pero está en un crecimiento fuerte en la parte turística. Y bueno, las tortugas marinas, que son una especie que ya está declarada en peligro de extinción, como comentaba, bueno, sus peligros tienen que ver con la sobrepesca, el comercio ilegal, la caza furtiva de nidos, la captura y la matanza de las hembras anidantes, es decir, las tortugas cuando salen del océano a desovar sobre la duna, bueno, ahí son capturadas y matadas, para vender y para comer, y la modificación y degradación del hábitat, y la captura, bueno, en el punto este de la modificación y degradación del hábitat, pues también ahí tiene que ver mucho el crecimiento poblacional y cómo se va modificando su espacio natural. La captura incidental de juveniles y adultos dentro del océano, bueno, entre las causas que la están condenando. Entonces, bueno, ahí ven una pequeña tortuguita caminando en una playa completamente llena de plástico, hace bastante difícil que pueda llegar al océano, se atora entre medio de todo este plástico, y también el plástico dentro de los nidos puede cambiar la temperatura y la humedad de la arena, del nido, y bueno, puede ocasionar cambios de géneros o, pues de plano que las crías no nazcan, ¿no? La subida de la tortuga desde el océano hasta la duna, también con la contaminación plástica, suele ser bastante perjudicial, porque es difícil llegar hasta el área de anidación, y luego cuando empiezan a escarbar para dejar los huevitos, pues también se encuentran con un montón de plástico enterrado. Bien, avanzo al siguiente punto, que es saneamiento y revalorización, y aquí, bueno, incorporamos a dos instituciones, Positive Legacy, es una empresa norteamericana dedicada a la música, ya hace muchos años que nos está apoyando de manera incondicional en lo que son las limpiezas de playa, y el trabajo de residuos, de manejo de residuos orgánicos, que ahorita les voy a comentar, y también, bueno, Tait, que ya les había dicho, y CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que por cuarto año consecutivo vamos a trabajar en el proyecto comunitario de limpiezas de playa, y quien facilita el recurso es, bueno, nosotros concursamos como asociación civil, y no, bueno, como asociación comunitaria, y, pues, recibimos este recurso para hacer las limpiezas de playa. Aquí en las imágenes que ustedes están, estas dos fotografías que están viendo arriba, es un antes y un después del mismo sitio, en la playa que ya está limpia, pues pueden ver ahí como algunos pozos, para los que no saben esos pocitos, cada uno de esos son nidos de tortugas, ¿no? Y en la primera fotografía, donde está, pues, antes de la limpieza, pues está toda la contaminación plástica, y no se alcanzan a divisar, pues, nidos de tortugas, porque es, bueno, la tortuga no puede anidar en estas condiciones. Dentro de lo que es la limpieza de playa, y la limpieza de manglar, menos plástico, ha desarrollado un protocolo, tanto en tiempos, en separación de residuos, en diferentes cuestiones, en distancias de playa, que se limpia cada vez. Estos protocolos, pues, tienen que ver muchas veces con la forma que nosotros hemos encontrado, más apropiada para nuestras playas, de documentar esta información, y poder ir recolectando, recabando datos duros, ¿no? Que después nos apoyan en otros trabajos de investigación y documentación, como es, por ejemplo, microplásticos, bueno, otras áreas de investigación, como les decía, auditoría de marcas, etc. Y aquí abajo hay un resumen de esta parte del quilaje que nosotros recolectamos de la playa. Nosotros tenemos incidencia en dos playas, Puerto Ángel y Punta Herradura. Punta Herradura se divide en Punta Herradura Norte y Punta Herradura Sur. Son varios kilómetros que nosotros trabajamos. La limpieza de playa es un ejercicio completamente manual, es decir, caminamos, marcamos el sector, dividimos los postales y las bolsas en las que vamos a recoger cada uno de estos residuos por separado, y se va caminando y juntando a mano por separado estos residuos, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, desde enero del 2019, que iniciamos de manera constante y continua las limpiezas de playa, y me refiero a al menos una vez a la semana, el equipo sale a limpiar playa, y es bastante probable que haya semanas que sean dos limpiezas de playa, desde enero del 2019 hasta diciembre, el diciembre pasado de 2022, hemos recolectado 18.900 kilos de basura, casi 19 toneladas de residuos, y aquí en la parte del cuadrito ustedes pueden observar cómo, por ejemplo, tenemos 3.000 kilos de PET, 357 kilos de tapas, chanclas, es impresionante la cantidad de chanclas, y chanclas, pues le decimos nosotros chanclas, pero también hay zapatos, tenis, y pues otro tipo de calzados, este, casi dos toneladas de chanclas. Basura plástica, es la basura plástica, es ya basura que no podemos identificar de qué producto es, o qué tipo de plástico es, tenemos acopiados 7.800 kilos de basura plástica, vidrio, el vidrio pues es mucho más dominante en el área de manglar, y no tanto, digamos, por ser de consumo local, los barrilitos, las botellitas de cerveza, con un irresponsable manejo de los residuos por cada uno de los ciudadanos que arroja esa basura directamente al manglar, no se encuentra tanto dentro de la playa, en la duna, pero bueno, también tenemos casi cuatro toneladas de vidrio recogida. Otro de los elementos que encontramos muchísimo que el mar nos deja a través de la corriente de Yucatán en la playa, son las cuerdas, las hojas de pesca, las redes, material que tiene que ver con el mal manejo de residuos en el mar, y con la industria pesquera también, ya sea artesanal o a mayor escala. Y los noodles, que son pequeñas bolitas de plástico virgen, también son conocidos como pellets, ahorita voy a poner una diapositiva en relación a esto, esos se cuentan por unidad, tenemos 28.647 nuevos recolectados, hasta diciembre, ahorita el número este es un poquito más, lamentablemente, porque están todas las limpiezas de Playa de Enero. y los dos. Bien. Creo que hay algunas preguntas. Saluditos. ¿Cuáles son las marcas que reportan más basura plástica y PET en su playa? Ahí le voy a encargar a Ana, por favor, mi compañero, si anda por ahí, si me puede después contestar esta pregunta. Y, ok, bueno. Dentro del área de saneamiento y revalorización, este año, no, miento, a fines del año pasado, hemos desarrollado un nuevo programa, que trabaja directamente sobre los residuos orgánicos, el sistema de recolección de residuos en Majahual es bastante precario, hay un camión que eventualmente pasa, y esos residuos se llevan a un vertedero, con un manejo muy, muy irresponsable, es una zona del manglar, que está devastada, y ahí se tira la basura, la basura, cuando el vertedero está completo, se quema. Entonces, para nosotros sí es muy importante, como les comentaba, con los residuos sólidos, acopiar esa basura, para tenerla en un lugar seguro, y canalizarla, algún sitio, o de alguna forma, para algún proceso de reciclaje, dependiendo del tipo de plástico que sea, y que, bueno, que no vaya al vertedero, porque, pues, bueno, la sacamos de la playa, y la tiramos al manglar, es como lo mismo, la sacamos del manglar, y la quemamos en el manglar, pues es lo mismo. Entonces, a fines del año pasado, iniciamos este maravilloso proyecto, que se llama Menos Plástico, Más Comida Saludable, es un proyecto de economía circular, es el segundo que nosotros tenemos, en el área de la economía circular, que también, apoya directamente, económicamente, de manera financiera, a diferentes familias de la comunidad, sobre todo, mujeres, hay muchas que son, jefas de familia, entonces, bueno, este proyecto, pues, tiene un doble beneficio comunitario, aparte del ambientalista. ¿De qué se trata? Bueno, se divide en tres etapas, en la zona urbanizada, aquí donde nosotros estamos, los hoteles, los restaurantes, y las familias, tienen un sistema, un recorrido, dos veces a la semana, donde se les va, se les entrega cubetas, y las personas, depositan sus residuos orgánicos, separados por tipos, ¿no? Son tres tipos, cáscara de huevos, cítricos, y orgánicos en general. En el segundo paso, se lleva al campo, el campo está, casi 60 kilómetros de aquí, del pueblo, entonces, se hace dos veces a la semana, ese recorrido, para llevar esos residuos, orgánicos al campo, en el campo, se utiliza para, producir abonos, y pesticidas orgánicos, que se aplican, a mejorar, bueno, la fertilidad del suelo, y la productividad, de los cultivos. Hay varias cosas, ahí importantes a destacar, porque una vez que está en el campo, y ya es parte, saludable de este, el campo trabaja, con producción local, es decir, se va produciendo, lo que en las zonas, es bueno producir, y a su vez, es estacional, dependiendo de cada momento del año, es el tipo de verdura, que se cosecha. Estos productos, en el punto 3, se regresan, son productos, obviamente, libres de agroquímicos, se regresan, y se reparten, en toda esta gente, que ha juntado, sus residuos orgánicos, y ha colaborado, con el proyecto, y bueno, y comemos, comemos todo saludable, y no llevamos, desperdicios orgánicos, pues al vertedero, ¿no? Entonces, es un proyecto, que ha tenido, un gran impacto, en la comunidad, que ha generado, muy buena respuesta, por parte de la gente, la gente, rápido, se acomodó, a separar, sus residuos, por tipo, en las cubetas, y bueno, hay todo un recorrido, muy artesanal, porque, bueno, en la segunda foto, ustedes ven ahí, Carmita, es una de nuestras colaboradoras, ella anda con su triciclo, y va recorriendo, casa por casa, muchas veces, con 35, 38 grados de temperatura, recogiendo las cubetas, ¿no? Y bueno, y después, a través de voluntariados, nosotros hasta el día de hoy, no hemos podido, comprarnos una camioneta, entonces, diferentes personas, de la comunidad, nos apoyan, y con nuestros carros, también, llevamos esos 50, 60 kilómetros, los residuos al campo, dos veces por semana, y nos traemos la abertura, que el campo nos da, hay otro equipo, obviamente, en el campo, trabajando, cosechando, cultivando, y bueno, este proyecto, también, aporta, a ese segundo equipo, en el campo, pues aparte, de sustento financiero, hemos podido, facilitarles, a través de nuestro patrocinador, Positive Legacy, maquinaria, para que, triture, y mueva la tierra, pues no me acuerdo, específicamente, los nombres de las maquinarias, pero bueno, ahí están ya produciendo, entonces, este es el, uno de nuestros proyectos, que están en funcionamiento, en cuanto, a saneamiento, de, saneamiento, revalorización, de lo que son los residuos, en este caso, los orgánicos, voy a pasar, al siguiente proyecto, también, dentro de este, de este mismo punto, de saneamiento, y revalorización, tenemos un trabajo, muy fuerte, en lo que es, la producción de artes, y artesanías, también, hemos desarrollado, una marca, Joyas del Mar, en donde, su eslogan, es, carga el mensaje, reduce tu consumo, también, es un, proyecto, de economía circular, en este caso, de cuatro etapas, la primera etapa, es, como les había comentado, la recolección, de los residuos del mar, sobre todo, lo que son, cuerdas y redes, chanclas, y HDPE, que es el plástico, número dos, es muy fácil, de identificar, es un plástico, que no es translúcido, es un plástico, de color, este, cuando el, cuando el producto, está sano, pues es, muy simple, uno mira la parte de abajo, y viene el número dos, pero cuando, entonces el producto, ya está degradado, por la, por la sal, y por el mar, y está fragmentado, pues es bastante difícil, identificarlo, pero, este, nosotros ya, más o menos, tenemos ahí, un poquito de entrenamiento, de campo, y podemos separar, este, el plástico, el HDPE, para, este, hacerlo, participar en este proceso, de economía circular, una vez que se, recoge, de la playa, este, el plástico, básicamente, se separa, se selecciona, se lava, el plástico, se tritura, y se funde, lo que son las sogas, también, las sogas y las chanclas, también se tiene que, pues, lavar, separar, y, pues, obviamente, que están bien sucias, y llenas de arena, y, se han nadado por el mar un buen rato, entonces, este, una vez que, que las tenemos ya limpias, se realizan los distintos productos, aquí tenemos una pequeña muestrita, en la primera imagen hay una pieza de joyería, que está realizada con plástico fundido, en la segunda imagen tenemos a una persona dentro de los talleres, este proyecto que nosotros llamamos tejiendo cuerdas del mar, y hacemos con ellos diferentes objetos, tapetes, canastas, bueno, recipientes para diferentes cosas, que quedan súper bonitos, y la tercera imagen es una obra realizada con arte con chanclas, las chanclas se cortan en diferentes fragmentos, y se van pegando, esto es una, se van pegando en una tabla, digamos, y se hace obra de arte, ¿no? si fueran pequeños mosaicos, se realiza una pintura, pero, en vez de usar colores, utilizamos los pedacitos de chanclas, este trabajo de arte con chanclas, es una aportación de un artista local, una colaboradora, Marcia, es una persona que vive en la zona de la playa, y, a ella, pues, también, en la parte norte, no en la parte sur de Majahual, como nosotros, este trabajamos, y a ella también, por supuesto, la corriente marina, le recala mucho residuo, este, y dentro de ese residuo, le recala, pues, chanclas, y un día, pues, viendo tantos colores, y tantas texturas, se le ocurrió, hacer este ejercicio, de utilizarlos para crear arte, y nos los enseñó, entonces, nosotros lo seguimos enseñando, y bueno, creamos este tipo de obras, que, este, pues, quedan maravillosas, la siguiente imagen, es una mesa, la parte de arriba, es una tabla de plástico, de HDPE derretido, y bueno, con ese, con ese plástico, pues, se hace, se puede hacer cualquier trabajo, como si fuera carpintería, ¿no? es decir, las tablas, se pueden recortar, reunir, este, atornillar, pegar, etcétera, ¿no? En este caso, pues, es una mesita, este, con unas maderitas recicladas, y, este, pues, la, la cubierta, es una lámina, con una mini obra, de unas flores, que hicieron también unas voluntarias, aquí, en uno de sus voluntariados, y la última imagen, la de la tortuga, también es una joya del mar, ahí el plástico no está fundido, sino que son pedacitos de plástico, recortados a mano, y encapsulados, para, este, formar, pues, esta pequeña pieza. Entonces, el punto tres, es la realización de estos productos, bueno, aquí hay un pequeño muestrario, son muchas ideas, y muchas cosas creativas, súper bonitas, que estamos haciendo, para pasar al punto cuatro, donde, este, bueno, vendemos estos productos, eh, y, el dinero que se junta, para, de la venta de estos productos, pasan directamente, al punto número uno, para poder financiar, lo que son la recolección, de los residuos, del mar. Eh, importante, en la parte de arte, artesanías, como una, como un camino, para la revalorización, es, el eslogan, carga el mensaje, reduce el consumo. Cada vez que vos tengas una, apoyes tu café sobre esa mesa, o te cuelgues tu arete, o tu collar, o, 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 tu tapete en la puerta de tu casa, vas a recordar, que si reducís tu consumo, pues, las playas van a estar, más sanas, ¿no? y sobre todo, si participaste en la hechura, de cualquiera de estos objetos. Bien, pues, hasta aquí es la presentación, aquí, bueno, es momento de agradecerles, por habernos escuchado, y abrir ya, pues, el micrófono, para, para las preguntas, y los comentarios, en esta fotografía, estamos algunos de nosotros, eh, y, les pedimos, de todo corazón, que, pues, nos acompañen, en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, a través de, arroba menos plástico, es fantástico, y, ahí también tienen nuestro correo, menosplástico, en majahual, arroba gmail, punto com, para cualquier, información, consulta, o lo que quieran, este, comentar, y, si quieren visitar, nuestra página web, www.menosplástico, es fantástico, punto com, voy a dejar de compartir, y, para escucharlos. Muchas gracias, estimada Sabrina, por compartirnos, este maravilloso trabajo, que están realizando, no, no desde ahora, sino ya, con una larga data, y, por ahí quedó pendiente, una pregunta, que nos comentabas, nuestra compañera Ana, podría ayudarnos a responder, de las marcas. Claro que sí, muchísimas gracias, Sabrina, muchísimas gracias, a todos, los que nos acompañan, y, con mucho gusto, voy a responder, esa pregunta, ¿cuáles son las marcas, de botella PET, que más recibimos, en otras costas, a través de Corriente Marina, como número uno, tenemos a Coca-Cola, como número dos, tercer lugar, Wata, que es una compañía, de Jamaica, número cuatro, tenemos ICM, que es originaria de Perú, pero es una multinacional, y Céurne, que es de Haití, Coca-Cola, y Pepsi, como número uno, son corporaciones multinacionales, ¿no?, pero la mayoría, de los residuos, que recalan aquí, son de Haití, Jamaica, y República Dominicana, en la mayoría, son botellas, de agua, refrescos, y también, bebidas energizantes, entonces, con eso, espero haber respondido, y, la pregunta, y si tienen alguna otra duda, por favor, adelante, una disculpa, por no tener el video, solo que el internet, en Mahahual, es muy inestable, Muchas gracias Ana, por esta respuesta, y bueno, ahí, nos damos cuenta también, de que el origen, de los plásticos, no necesariamente, es mexicano, no, las corrientes marinas, están trayendo plásticos, de otras regiones, y, no representa necesariamente, el consumo, de alguna parte de México, o quizás sí, pero no completamente, por ejemplo, con la presencia, de estas marcas extranjeras, ¿no? Ahí, ahí el, el punto interesante, es comprender, que nuestra basura, no está recalando, en nuestra playa, pero sí, está llegando a otra, ¿no? Digamos, no es que nosotros, no tengamos un alto consumo, y un mal manejo, de los residuos, sino que, pues a nosotros, nos llegan, las de Centroamérica, sobre todo, pero bueno, sí está nuestra basura, por otros lados, llegando, ¿no? Es decir, esta problemática, esta plática, la puede estar dando, otra persona, en otro lugar, y diciendo, México es el, quien más nos está trayendo residuos. Por supuesto. Muy bien. Perdón, quiero agregar, que todos los protocolos, para lo que es, auditorías de marca, nosotros estamos trabajando, con Break Free from Plastic, que es la alianza, Libérate del Plástico, en México, que se está trabajando, con muchísima fuerza, y también, los datos nuestros, justamente, con Coca-Cola y Pepsi, a nivel internacional, digamos, que son los datos, que se están tomando en cuenta, ¿no? Estas auditorías de marca, se hacen durante el año, en un tiempo determinado, y esta data, luego, se colecta, en una página, y luego, se entrega los resultados, y si no estoy en error, Coca-Cola y Pepsi, ya llevan, la número uno, a nivel internacional, entonces, digamos, si son productos, que recalan a través, de corriente marina, pero son productos, que son altamente consumidos, en diferentes partes del mundo. Perfecto, muchas gracias Ana, por este comentario, tenemos algunas preguntas más, también nos han llegado, otras por WhatsApp, por las personas, que se encuentran conectadas, de manera remota, vamos a darle la palabra, a Crista Ramírez, quien nos solicita, el uso de la voz, y se encuentra aquí, con nosotros en la sesión, adelante Crista, puedes abrir tu micrófono. Claro, hola, buenas tardes, espero pueda oírme, estuvo como que, muy agradable, también la plática, y la labor que hacen, en Majahual, y tengo una pregunta, tal vez, no sé si en su momento, se han querido, o ha llamado la atención, de investigar acerca, pero, en las lagunas arrecifales, como involucrarse más, en los arrecifes, de esta zona, en Majahual, bueno, esa es la primera. Si quieren, ahí voy, con respuesta, no es que no hemos, querido, hacer ese trabajo, realmente, hay otra asociación, aquí en Majahual, que se llama, Tacatá, quien está justamente, trabajando, temas de arrecife, aún, no tengo, conocimiento, que estén trabajando, como una relación directa, con el tema, de contaminación plástica, pero, digamos, que la línea de arrecife, hay otra organización, que lo está realizando, aquí a nivel local. Ah, ok, muchas gracias, y, por ejemplo, si en dado caso, uno quisiera, también colaborar, yo recién, estuve muestreando, justo en los arrecifes, de Majahual, y, pues, lo que uno encuentra, es como que, es necesario, también, brindarle información, o como biólogo marino, llevarla también, a las personas, de locales, que es como, información muy importante, entonces, no sé, se pueden, podemos contactarnos, con ustedes, o incluso, con la organización directa, con arrecifes, para, como compartir, esta información, que se realizó, en Majahual. Por supuesto, Crista, es súper, súper importante, lo, el trabajo que, tú ya realizaste, y compartirlo, con la comunidad, creo que, eso ayuda muchísimo, a que cada, cada vez, la gente, tenga mayor conocimiento, como el plástico, está afectando, nuestros ecosistemas, no, no solamente, desde la visión terrestre, sino también, de la acuática, así que, con mucho gusto, te vamos a dejar, el mail, para que nos puedas escribir, y que podamos realizar, colaboración, justamente, esta plática, es para que, esta información, se siga expandiendo, y juntos, podamos ir construyendo, las soluciones, ¿no? Así que, muchísimas gracias, por compartir. No, muchas gracias, también, por, por el espacio, eso es todo, muchas gracias. Gracias, Crista, Sabrina nos ha colocado, en el chat, el correo electrónico, al que pueden generar, este contacto, este acercamiento, y para quienes nos siguen, a través de, las redes sociales, comentarles, que este correo, es, todo junto, y en minúsculas, menos plástico, en majagual, arroba, gmail, punto com, menos plástico, en majagual, es un correo, pues, muy sencillo, de recordar, en un momento más, lo vamos a escribir, también, en los comentarios, del video, para que se quede, a la mano, en el caso de que vean, esta transmisión, en diferido, también nos hicieron, llegar algunas preguntas, compañeros estudiantes, de la INES, de aquí, de la ciudad de Morelia, la Escuela Nacional, de Estudios Superiores, seguramente, de la carrera, de Ciencias Ambientales, y ellos preguntan, que si hubiera estudiantes, de aquí, de la INES Morelia, que estuvieran interesados, en hacer estancias, de trabajo con ustedes, qué deberían hacer, y cómo contactar, con ustedes, bueno, la pregunta, del contacto, ya la hemos respondido, está este correo electrónico, pero, aclararles, Sabrina, Ana, compañeras, si existen, estas posibilidades, de recibir estudiantes, de nivel licenciatura, en la manera, quizá, de un voluntariado, no sé, si puedan ustedes, en su, constitución, de organización, como asociación civil, liberar servicio social, realizar prácticas profesionales, ¿qué esquemas tienen, para, en un momento dado, trabajar con estudiantes? ¿Vas, Ana? Voy. Sí, bueno, el campamento Sandy Turtle, es el espacio, en donde nosotros, recibimos a los voluntariados, científicos, y diferentes personas, que quieren hacer, estudios, prácticas profesionales, servicio social, todos son súper bienvenidos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues es mandar, este, una solicitud, o su proyecto, sobre todo, si ya quieren, este, avanzar en el paso, mejor, este, mandarnos por correo, cuál es su proyecto, este, incluyendo en qué fechas, o qué determinado tiempo, este, necesitarían estar dentro del campamento, y bueno, y a partir de ahí, pues ya nos ponemos en contacto, y dialogamos, mientras esté dentro de nuestras líneas de acción, y dentro de nuestra visión, y nuestra misión, que no se salga de los parámetros, que menos plástico, pues ejecuta, este, siempre estamos bienvenidos a recibir personas, el próximo 23 de marzo, iniciamos nuestra segunda experiencia ambientalista del año, donde cinco personas pueden, este, estar capacitándose dentro de, dentro del campamento, también están abiertas las inscripciones a ese, a este, esta experiencia, pero bueno, en general, si alguien, este, algún especialista, o alguna persona, este, tiene algún proyecto, pues lo mejor es que directamente, nos envíe el proyecto, sus intenciones, y a partir de ahí, pues podemos empezar a hablar, el campamento está preparado para tener hasta siete personas viviendo simultáneamente, y cada una puede estar trabajando en su proyecto, y es un espacio maravilloso de convivencia, aparte de, pues que nosotros intentamos garantizarle la mayor productividad, en lo que es cada uno de los proyectos, de los procesos que cada persona quiere hacer ahí dentro. magnífico, magnífico, estimada Sabrina, bueno, pues ahí queda la información, y una invitación abierta a estudiantes de las áreas, no solamente de las ciencias ambientales, seguramente hay más áreas que pueden aportar y contribuir al trabajo que ustedes realizan, desde diferentes enfoques profesionales, abordajes, proyectos, mientras el objetivo se alinee finalmente con la misión, la visión, y los objetivos puntuales de esta organización. Desde las áreas educativas, artísticas, pues todo el estudio del ecosistema, contaminación, digamos, es súper, súper amplio, pues así, el rango de personas que han llegado al campamento a colaborar y a trabajar, a desarrollar sus proyectos. Perfecto. También nos preguntan aquí en el chat de la sesión, bueno, nos comentan, en el Parque Nacional Isla Contoy, a pesar de no haber asentamientos humanos, tenemos una gran cantidad de residuos que recalan en las playas de anidación de tortugas. Este comentario nos lo comparte Lidia Granados, y luego Juan Pablo Urrutia les felicita por el gran trabajo realizado, él nos comenta que se encuentra en Guatemala y que tiene acciones similares allá con un ecoclub, que es la organización a la que pertenece, y que le gustaría compartir e intercambiar experiencias. De nuevo, éxitos y son fantásticas personas. Es el comentario de Juan Pablo. Juan Pablo, pues ojalá puedas ponerte en contacto con la asociación a través de este correo electrónico, y seguramente encontrarán un espacio para generar este intercambio de experiencias, ideas y proyectos. Arlene pregunta, Arlene Carrasco, si aceptan voluntariado para participar este 23 de marzo u otras fechas, o si ya se encuentra quizá cerrado este proceso. La convocatoria de la experiencia ambientalista para el 23, desde el 23 al 28 de marzo está abierta, ya nos tienen que escribir, ya, 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 este, y está fabuloso, así es un trabajo de cinco días, así súper intensivos, este, formación, experiencias, trabajos de campo, decir, no, está genial, este, acabamos de terminar una justamente ayer, este, así que, pues estamos así con toda la energía todavía fresca de, de los jóvenes que estuvieron en la experiencia. Eh, sí, eh, pues la misma situación en el caso de lo que comentaba el compañero, la compañera Lidia en la isla Contoy, es la misma situación, nosotros aquí en la playa de Puerto Ángel y Punta Herradura, tampoco tenemos asentamientos humanos, este, y bueno, las playas también son de anidación de tortugas, como comentamos, y pues el recale de basura es en orden. Muy bien, Arlene, bueno, pues, eh, a escribir en este mismo momento, para que no te ganes, en el lugar, y, y bueno, Sabrina, Ana, yo creo que, eh, vamos a, a escribir varios, ¿no? Porque estamos, fascinados. Claro que sí. Este, ahora van a tener problemas para, para recibir todas las solicitudes. Todas las entrevistas, sí, sí, se hace una, una pequeña entrevista, este, del postulante, y, y bueno, ahí se selecciona. Y si no, pues quedan en lista de espera para la próxima. Así que sí, está la convocatoria en redes, Arlene, pues ahí, checa. Muy bien. Nos preguntan también, cómo se aborda el origen de los residuos, es decir, cómo se ataca el problema de la llegada constante de residuos desde el mar, más allá de aquellos que se generan localmente, y si ustedes están haciendo algo en ese sentido, trabajando con este aspecto. Por ahí, Ana, no sé si te interesa comentar sobre el Caribe circular y los proyectos más extendidos. Sí, bueno, vamos a comentar primero un poco desde, desde lo local, ¿no? como ya desde un principio Sabrina comentó, es un problema internacional lo que vive en las costas de Mahahual, digamos, para realmente cerrar la llave, se tendría que hacer una alianza con estos países que son los generadores de residuos, y digamos que hacer este alcance a nivel internacional, desde lo local, está muy limitado. Entonces, digamos que ahora, a través del proyecto de estaciones de agua, que es el que ataca directamente al consumo de la botella plástica, estamos también trabajando con Caribe circular, que pertenece a la cooperación alemana, en donde, digamos, también se están trabajando esta problemática de diferentes puntos con algunos de estos países. Nosotros estamos intentando de hacer un mayor esfuerzo, ¿no? Pero digamos, esta parte aún está en conversaciones, y esperamos en un futuro tener más noticias acerca de esto. Pero desde lo local, digamos, es una acción enfocada solamente en playas de anidación de tortugas marinas, porque digamos, es lo que nosotros podemos controlar de forma inmediata, pero digamos, se limpia un día, o en una semana, y próxima semana volvemos a tener recale de residuos, ¿no? Es una, el recale es diario en la zona. Entonces también, para que puedan entender un poquito más a fondo también la problemática, ¿no? No sé, Sabrina, si quieres agregar algo más. Sí, no, pues, sí, esta parte de dimensionar el problema es realmente bastante fuerte, este, pues, y como comentaba al principio, pues, nosotros todos trabajamos de manera voluntaria, tenemos nuestros trabajos, este, pero no, no recibimos ingresos de menos plástico, pues, a pesar de que creo que le dedicamos más tiempo que a nuestro trabajo formal, eh, sin embargo, bueno, es esto, ¿no? Como que, bueno, este es el problema que nosotros tenemos, y, pues, si tratamos de ayudar, colaborar y pasar la experiencia a todos los que podamos, pero tampoco nos podemos ser responsables de llevar proyectos para, para todos lados, porque es bastante complejo, ¿no? Ya, pues, apenas si podemos con lo que tenemos, ¿no? Este, pero bueno, ahí le echamos ganas para, para que si hay alguna persona de otro lado, como el compañero que comentaba que era de Guatemala, y si podemos intercambiar, conversar, o este tipo de acciones que estamos haciendo en este momento de, de difusión de, de nuestros programas y de nuestros proyectos, más la generación de agentes de cambio, bueno, también es una, es una estrategia muy fuerte para que sumar red y poder seguir haciendo acciones en, en muchos lugares que tienen esta problemática, ¿no? Sobre todo es un tema de, este, la reducción del consumo en, en las ciudades, ¿no? Creo que ahí es donde está siempre el, este, clavado el, el enfoque, ¿no? Es decir, nuestros hábitos de consumos deben ser, este, moderados y deben ser regulados para que, pues, esta problemática disminuya. Perfecto. También tenemos un comentario de, de la maestra Norma López, ella es profesora de la ENES Morelia y colabora con una unidad que se encuentra en Siguatanejo, en el estado de Guerrero, y nos comenta, bueno, que allá en esta unidad académica, que también es de la UNAM, pues, están realizando algunas acciones de naturaleza similar. Me gustaría intercambiar experiencias con ustedes, nos comenta, Norma, mucho gusto en saludarte, nuevamente, y pues, aquí está ya el dato de contacto a través del correo electrónico, menos plástico en majagual arroba gmail punto com, para que puedas entrar en contacto con el equipo de menos plástico, es fantástico, y en un momento dado, encontrar esta oportunidad de intercambiar experiencias, saberes, buenas prácticas, y quizá en un momento dado, proyectos también colaborativos. Muchas gracias, Norma, por acompañarnos, y pues, bueno, queda ya hecha esta vinculación del contacto. Y nos preguntan también, estimada Sabrina, ¿cómo ven ustedes el futuro de menos plástico? Es fantástico en los próximos cinco años. Pues, cada vez tenemos más trabajo, cada vez se nos ocurren mejores ideas, entonces, también estamos en una curva de crecimiento súper exponencial, como equipo de trabajo, como desarrolladores de proyectos, y agentes vinculativos dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, creo que vamos a seguir trabajando súper fuerte, porque de aquí somos, y pues esto es lo que queremos hacer, ¿no? Tener un medio ambiente saludable para nuestros hijos, y bueno, como digo siempre, luego después me regañan por decir esto, pero ojalá dentro de cinco años, menos plástico no exista, no tenga la necesidad de existir, ¿no? Y nos seguiremos juntando, porque la pasamos súper bien juntos, a comer unas pizzas, pero no a levantar plástico de la playa. Entonces, visualizo que hay mucho trabajo, deseo que no existamos más. Genel, pues deseamos lo mismo, no por desearles de ninguna manera la extinción. Totalmente. La extinción por otro tipo de razones, ¿no? Como los asuntos financieros de los que nos hablabas, el tema de convocar el voluntariado. Creo que todo eso está marchando muy bien para ustedes, o por lo menos lo suficientemente bien como para darle continuidad al proyecto, ¿no? Pero en ese sentido, esta es una pregunta mía, Sabrina, ¿cómo podríamos en un momento dado buscar las sinergias con actores, como los que ustedes han logrado contactar empresas internacionales, que se dedican a cosas muy particulares, pero que están interesados en patrocinar este tipo de iniciativas, en ser de alguna manera sponsors, ¿no? De proyectos y de trabajos que tienen que ver con la recuperación y el cuidado medioambiental. ¿Qué estrategias podríamos implementar para incrementar este radio de colaboración con quienes pueden aportar capitales y fortalecer así el trabajo que realizan ustedes? Sí, de manera urgente, y ahí va una publicidad, porque de manera urgente, 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 necesitamos una camioneta. Todos nuestros proyectos, tanto huerto, digamos, menos plástico, más comida saludable, estaciones de agua que reparte agua diario, este, limpiezas de playas que mueven los residuos y a las personas 30 kilómetros, este, semanalmente, es decir, todos los proyectos ahorita se están haciendo con nuestros propios vehículos. Entonces, estamos ya hace un año, este, buscando la manera de poder conseguir un vehículo más apropiado, este, que puedan dar por, por la costa, por los caminos de terracería, este, que puedas acercarnos, acercarnos a otras comunidades muy cerquita que tenemos, que tampoco tienen ningún manejo de residuos y que estamos ansiosos por poder, este, trabajar con ellos de manera más intensiva, porque, pues, ahora es, este, como de lejitos los ayudamos. Entonces, esta parte de los recursos para la camioneta, si alguno tiene la posibilidad de hacer, o la capacidad, la habilidad personal de hacer, este, campañas de, de recaudación de fondos, o, bueno, la idea que se les ocurra, estamos atorados con esa parte, eso, pues, es como la, la ayuda, así que necesitamos ahora, ¿no? Este, de cualquier forma, este, cualquier otro perfil, como decíamos, que se quiera sumar, este, con su proyecto personal alineado a nuestro, a nuestro trabajo, pues, es completamente bienvenido. Dentro de lo que es el área académica, estamos muy deseosos de poder tener presentaciones en revistas oficiales, de, de alcance internacional de nuestro proyecto, algo que por ahí, este, estos foros nos dan la posibilidad, es que Mahahual está como muy aislado, muy lejitos de todo, y nos cuesta llegar a, pues, académicos o especialistas en la ciudad, y bueno, por ahí quizás acá están, nos están escuchando, entonces, esa parte de difusión, de, pues, de lo que hacemos, de manera, como ciencia ciudadana, pero con mucho sustento de parte de diferentes, diferentes especialistas, pues, también es otro área en donde nos pueden apoyar, y seguramente, pues, a ustedes se les están ocurriendo muchas más ideas, así que, pues, las esperamos, las leemos, las compartimos, las discutimos, y, pues, hasta que se materialicen en, en lo que tenga que ser, ¿no? Es decir, siempre pensando en, pues, en el bien de, de la comunidad y del medio ambiente, ¿no? Así que, pues, ahí está abierta, como ya dijimos hoy, la, la invitación para que nos, para que nos contacten, ¿no? Y, y bueno, si alguien es, este, sobrino de señor Toyota, este, buenísimo. Perfecto, queda entonces hecha esta solicitud, si alguien tiene de los presentes, las presentes, o quienes nos siguen una camioneta para donar, aquí se necesita, y les aseguramos que se le dará un uso muy pertinente a, las funciones y el trabajo que están realizando en esta asociación. Elena García nos comenta, desde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano, les extiende un reconocimiento a todo el gran trabajo de esta organización y la comunidad del Majahual. Tenemos la fortuna de colaborar con el proyecto desde hace tres años y nos ha tocado conocer y observar el crecimiento del proceso. Es el comentario de Elena García. Sí, muchas gracias Elena, este, de verdad Elena ha sido, pues un, un apoyo pilar y todo su equipo de, de la CONAM, este, muchas veces cuando estábamos ahí remándola que apenas, este, podíamos escribir proyectos y, este, y empezando y tratando de conseguir financiamiento y armando equipo comunitario, pues siempre Elena estuvo ahí al pendiente, no solamente ella, sino su equipo de la CONAM también. Entonces, es hasta el día de hoy que, este, nos sentimos muy agradecidos, tenemos una gratitud muy fuerte con, con la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano, ¿no? Este, muchísimas gracias por, por vernos, por visualizarnos, y por apoyarnos en, en este camino que, que venimos haciendo con tanto esfuerzo. Magnífico. Bueno, hasta el momento no hay más preguntas en los canales que tenemos abiertos para ello. No sé si alguien de los presentes, de las presentes quisiera intervenir, pueden levantar su mano o directamente abrir su micrófono aquí en la sesión de Zoom. En redes sociales también estamos al pendiente de los comentarios. y bueno, nos han dicho, más bien no estábamos al pendiente de los comentarios, pero ahora lo estamos, porque nos van a aparecer varios. A ver, Roberto Herrera dice, felicidades por el trabajo, y más, que es un buen grupo de trabajo integrado por gente de la comunidad, y con participación de personas de la misma comunidad y visitantes. también nos comenta Guillermo Valderas, aquí presente desde Santiago, Miguatlán, en Puebla, y son los comentarios que hay en la transmisión. Muchas gracias, y un fuerte abrazo a Roberto, también ahí colaborador en el área de tortugas, este, nuestro mentor tortuguero. Perfecto. Comentarles que también hubo mucho interés por este webinar, tenemos más de 50 registros a quienes les enviamos el enlace, pero también era un día y un horario complicado, sobre todo para los horarios de las y los alumnos, entonces, seguramente muchos de ellos y ellas nos van a acompañar, pero en diferido, a través del video que se queda alojado en redes sociales, y el alcance de esta plática va a ir mucho más allá de, de lo que logramos tocar en vivo, y aquí con las personas presentes. Entonces, preguntar nuevamente si hay alguna otra intervención, comentario, o de lo contrario, pues vamos cerrando y despidiendo el webinar. Al parecer no hay más preguntas ni comentarios, estimada Sabrina, y bueno, pues pedirles a las y los integrantes del equipo de Menos Plástico, es fantástico que hoy nos acompañan, una reflexión y una invitación final. para cerrar este webinar. ¿Cómo podemos acompañarles y seguirles desde donde nos encontramos? Bueno, por aquí agradecer a todos que hoy pudieron acompañarnos, y a los que no, que ojalá que vean esta información, este trabajo que se ha creado aquí en Majahual en colectivo, y recordar, bajar el, su consumo, su uso de plástico, en su vida cotidiana, o sea, siempre con esa mentalidad de ese residuo, en donde se está quedando. Tal vez no termina directamente en los océanos, pero sí está contaminando alguna zona terrestre, y finalmente, eso es el enfoque que queremos llegar, de generar una mayor conciencia, de qué estamos haciendo en el día a día, y cómo estamos afectando o sanando a nuestro ecosistema. Dejarlos invitados a nuestra experiencia ambientalista, y a la gente que hoy demostró interés en poder generar enlaces, o colaborar, que por favor nos escriban, ahí están los correos, y nada, más que agradecer a todos, a Maribel, que también es una colaboradora nuestra, y que sé que está conectada, y a Roberto Herrera, que ha nacido nuestro papá tortuguero, que hemos aprendido también muchísimo junto a él. Agradecerte a ti, por hacer posible este encuentro, y a todas las personas, quien ha pasado por menos plástico, y ha hecho su aporte, para que este proyecto siga creciendo. Así que muchas, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, estimada Ana. Sabrina, ¿algún comentario para finalizar este webinar? No, ánimo, fuerza, vamos que sí podemos conseguir un mundo mejor para todos, y a divertirse, reduciendo su consumo, ustedes que están en la ciudad, compren a granel, encuentren la solución, lleven su bolsa, carguen su termo, toda esta parte de su topper, aquí está César conmigo, también es integrante del equipo, aprovecha para saludar. César, asómate a la cámara para conocerte, nada más hemos visto a Sabrina. ¿Cómo estás César? Mucho gusto. Muy bien, gracias, gracias, gracias por estar acá con nosotros, y bueno, pues ya Sabri presentó, todas las perspectivas, las aristas que venimos manejando, Ana tuvo por ahí algunos comentarios, y la invitación para todos, para que escriban, y a ver quién se puede incorporar, a partir del 23 de, del 23 al 28 de marzo, es una experiencia muy linda, y un aprendizaje, un aprendizaje profundo, yo estuve participando con los chicos que se acaban de ir, y sí sentí que el aprendizaje que tuvieron esa semana, sí les puede cambiar la vida, ¿no? Así de fuerte, de impactante es lo que hacemos, diversos talleres, que nos van llevando a una reflexión profunda, de qué podemos hacer, de qué estamos haciendo aquí, ¿no? En este planeta, en este, en este espacio aquí y ahora, y, y, y qué podemos hacer fuera, para mejorar, mejorar este, en lo que nos toca, ¿no? Nuestra, nuestro entorno. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes, y bueno, también este, no está presente, tenía algún compromiso que atender, el doctor Adrián Gilardi, quien es investigador de aquí, del SIGA, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, y bueno, quien fuera el contacto con ustedes, como organización, entiendo que tienen algunos proyectos, de colaboración y trabajo conjunto, pero nos estuvo escuchando y viendo, desde donde se encontraba, y les manda a su vez muchos saludos, y una gran felicitación, por este trabajo que realizan. Desde el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, nos ha encantado poderles, acompañar el día de hoy, y tener este espacio de diálogo, y de compartir un trabajo que sin duda nos deja emocionados, maravillados, y sobre todo, expectantes y ansiosos de poder pronto acompañarles allá en Majahual. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en la transmisión en vivo, y a quienes se encuentran aquí en la sesión de Zoom, les recordamos el correo electrónico de contacto, todo en minúsculas, y junto, menosplástico, en majahual, arroba gmail.com. Ahí pueden entrar en comunicación con las y los integrantes de este maravilloso equipo de trabajo, y ojalá que sea este el inicio de grandes colaboraciones. Muchas gracias, y nos vemos muy pronto. Gracias.